Fogarate Radio, nuestra cuenta oficial. Las redes sociales, si seguimos con las redes, porque lo que estaba matando, las redes sociales ha posicionado figuras, pero yo siento que algunas, la gente le ha faltado el respeto a ciertas figuras por motivo de las redes sociales. Digamos. A todos. No, no, fácil. ¿Tú sabes lo difícil que era tú ver a un, sentir tan cerca a un Don Freddy? Ejemplo, tú lo veías, Don Freddy, wow, una eminencia, incluso. A la misma diva, en su tiempo, de sus inicios, cuando estaba ese programa, ya tú sabes, tú ver esa mujer, eso no existía, tú ver esa mujer por ahí, no que ningún lado. Que tú lo veías en televisión y tú te sentabas, decía, oh, ahora el Instagram te ha dado tanta cercanía que la gente entiende que te ve. Jenny, va a seguir, Jenny. Es verdad, mira, una vez vi yo. Estoy harta. Jenny. Oye, una vez yo vi a Yanna Tavares y yo me volví loca, loca cuando la vi. Cuando la conociste en vivo. Sí, cuando la conocí en vivo, la vi en un centro comercial. Ella estaba sentada comiendo en un restaurante y yo dije, ay, Dios mío, miren qué está ahí. Pero ahora no, ahora cualquier figura que tú ves, tú dices, ah, esa es fulana. Ah, ok. ¿Tú sabes qué pasa? Ah, pero es más bonita en persona o es más fe en persona. ¿Cuánto filtro? ¿Tú sabes qué pasa? Que las personas, al ver, por ejemplo, las historias del otro en Instagram, uno siente como que uno vive con ellos. Sí. O sea, viendo las historias, viendo lo que comentan, su día a día. Sí, pero da el derecho a mucha gente que entiende que porque tiene una cercanía a faltarte a tu respeto. Tú publica algo, una información o lo que sea, va a seguir Luisney, va a seguir Amelia. No, también eso va de la mano que antes las personas eran un poco más selectivas a la hora de salir a cualquier tipo de lugar. Ellos eran como más reservados. Ahora no, tú lo puedes encontrar en cualquier restaurante, te puedes encontrar a quien sea, te puedes encontrar en un restaurante, en un mall, donde sea. Entonces ya como que por eso también eso va de la mano con eso. ¿Tú crees, Jenny, que sea cualquirizado, las figuras sean cualquirizados con el uso de las redes sociales? No, yo entiendo que no, que eso le ha dado una cercanía muy chula y bonita a uno con sus seguidores, con la gente, con el público. Eso es una herramienta además que tú puedes bien utilizar o no. Entonces depende de lo que tú muestres por ahí, lo que tú decidas mostrar a la gente. Pero esa cercanía es chula porque antes no tenían eso, la gente no tenía eso con uno. O sea, era como que si no te veían, se encontraban contigo por ahí o te veían en televisión, no había manera de por ejemplo, que te ven en televisión y digan, ah, guau, qué linda, pero que no tengan dónde decírtelo. Sí, porque una parte de doble filo, hay otra gente que se ha hecho figura y se ha cambiado la vida por las redes sociales. Ha sido muy positivo porque ha creado una cercanía que no había antes entre el público y la figura. Pero hay figuras que aún así, aunque tú lo veas a su día a día y tú veas toda la historia que suben y todo lo que están haciendo, ellos se pueden grabarte en el baño y ese tipo de figuras no pierden el misticismo, que tú todavía lo ves y tú dices, guau, mira Jenny Blanco, guau, guau. Por ejemplo, mira, cuando me encontré los otros días, yo estoy harto de ver a Raymond Pozo, harto de verlo en todos los lados, en todas las premieres, en todas las vainas me lo encuentro, pero todavía cuando yo veo que Raymond entra por un lado, yo digo, guau, Raymond Pozo, y me derrito porque hay figuras con un misticismo que no lo pierden. Pero el manejo que él tiene en las redes, y Watson no vive publicando, Raymond Pozo, no vive publicando todos los días una opinión de un tema. No, pero espérate, eso no tiene que ver, porque mira, el mismo Watson que tú mencionaste, me lo encuentro yo en la discoteca, y cuando Watson me vio de lejos, que dijo, mata lluvia, mi hermano, mi respeto y mi cariño, y yo ya sé, guau, que guau. Ay, pero para ti todo es guau. Sí, pero tú sabes lo que pasa, esas opiniones de Watson, viene un chamaquito que tiene un wifi robado, y dice, guau, va a seguir, guau, va a ser lo que viene hablando M, no es lo mismo. Guau, le dijo eso, porque mata lluvia se puso a hablar un reguero de vacuencia el otro día, que él lo que debe de hacer música, y guau, quiso demostrarle y hacerle, guau, como en Amelia, guau, mira tu carrera y tu trabajo, te consumo, y escuchar a mi hija, ronita, no, él se ponía así, guau, mira, me estoy aquí, mírame. Mira, mira, no se ha hablado ahora. Estaba en la auto tuya, papi. Ajá, ¿y qué hizo guau, desde que me vio? Desde que te vio, porque tú estabas tiendo como caray, moviendo todo aquel diario, yo primero de este muchacho. Tú estabas borracho, no es lo mismo. Te voy a decir otra vaina. También se ve que hoy en día se replica mucho el comportamiento de las figuras. Por ejemplo, si viene, vamos a poner un ejemplo corto, a los focos, que le dice a Luis Ní, Luis Ní, desgraciado, tú al que ve a Luis Ní en la calle, va a replicar ese comportamiento, y te lo van a comentar en Red y Vaina, porque muchas figuras, nos estamos faltando de repente entre nosotros. Si viene una comunicadora y le dice chapeadora a Amelia, muchas fanáticas de ella van a venir a comentar en la red de Amelia, chapeadora, chapeadora, chapeadora. No es porque lo piensen, están replicando un comportamiento que ven a sus figuras. Pero las plataformas han venido a diversificar, y sobre todo a darle oportunidad a gente en medios tradicionales que no se la daban, y los tiempos cambian. Ahora, nosotros que estamos aquí, vamos a poner nuestro granito de arena como podamos. No más hipócrita. También, ahora mismo te agarra y sube solamente contenido educativo, y va a tener cinco likes. Porque, ¿verdad? Nadie está en eso. Yo hablé sobre eso ahorita también. Lamentablemente. Lo interesante, las personas no le ponen caso. Simplemente al morbo. Lo que decía la condesa, de que una publicación así, que se le ve, pues, es así, todo el mundo, viral la publicación. Pero cuando ella publica cosas para ayudar a personas, para personas necesitadas, personas tal vez que necesitan ayuda para, en cuanto a su salud, eso no se asegurará. Ahora, mira. Y la gente aquí hizo muy fácil para dañar, pero no para ayudar en este país. Porque, mira, han subido cortes míos de cosas más o menos interesantes, y no comentan, no dicen nada. Y, sin embargo, por un comentario sobrevalorado que hice ayer, sobre el programa de ayer, me están dando durísimo por eso. O sea, es que a la gente le encanta dañar. No valora lo bueno. Ese tema está más bueno. Me habría gustado estar aquí. Oye, quiero instarle a las figuras del medio que si quieren aportar algo, y quieren ayudar, y quieren hacer contenido educativo, que simplemente sepan cómo venderlo. Yo vi, por ejemplo, un noticiario en Estados Unidos, que las mujeres del área de meteorología, que daban el clima, empezaron a darlo en bikini. Y el segmento más popular que se veía dentro del canal era el de esas mujeres dando el clima. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía si iba a llover, si no iba a llover, porque se metían a ver a las mujeres en bikini. Usted, como figura, intente hacer algo de manera diferente, no de lo mismo. Si va de una información de que, miren, el día de hoy yo quiero enseñarle a cómo se busca el máximo común divisor. No lo haga de forma que se vea cuadrada y educativa y ya. Hágalo de forma entretenida. Mira el canal Quisqueya Live, que exhorto a todo el mundo a que vaya y lo busque y lo vea. Ellos dan la información de una forma entretenida. Tú no te sientes que tú estás viendo un documental de República Dominicana. Tú sientes que tú estás viendo entretenimiento y estás aprendiendo. Y sobre todo la figura, cuidarse lo que suben para que la gente también no tome a la ligera cualquier comentario, cualquier opinión. Sí, las redes nos dan una voz y eso es bueno. Sí. De que tengamos una opinión y que uno puede expresarse, pero a veces no se puede opinar mucho tampoco. Claro. Yo soy el que mantengo eso. Uno opina en los temas que tiene que ver con, que uno puede aportar y hay bolas que hay que dejar pasar. Con carándulas, sí. Hay bolas que hay que dejar pasar. O sea que... Agua que no has de beber, déjala correr. ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Obalde lo dejó ahí en el lobby! ¿Y de quién es? No, no, no. Espera, espera, espera. Señores, aquí acaba de entrar... Se tiene que ser de amalia. La única que le trae es un regalo. No, no, espérate, espérate. ¡Espérate! Ay, la única que le trae es un regalo es a Amelia. Espérate, déjame ver. Trae eso para acá. Eso seguro de Jenny. Eso seguro fue algún tipo con tatuaje. Ellos son así. No, adivinen para quién es. ¿Para quién es? Como para mí, yo soy mujer. Para la señorita Jenny Blanco. ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate. Señores, a Jenny Blanco le acaban de traer un ramo de per... Eso... ¡Ay, ya yo sé quién fue! No, pero espera, espera, mamá. No se te ocurre. Yo no sé quién fue. Tú no sabes, déjese de eso. Yo sé quién fue. Usted no sabe, déjese de eso. Mi amor, ¿qué mandó ese regalo? Fue Matayuvia, le pagaron ayer. Cha, cha. Pero ese bolso... ¡Ay, pues sácalo el bolso para verlo! Espera, déjame quitarle la flor de la casa. ¡Qué belleza está! ¡Para, perdónalo! ¡Mira, pero ese moreno es malo! ¡Señores! ¡Ella es Amelia y que lo perdone! Oye, se pone muy malo. Él hizo creer que venía para donde Amelia. Espera, espera, espera. ¡Esa Amelia está preca! Espérate, espérate, espérate. Señores, Jenny está mala. Jenny, pero mira para acá, mi amor. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, Jenny, de verdad! ¡Perdónalo, Jenny! ¡No, que no es ese, maldita! ¡Le fue bien en Nueva York! ¡Es que como esa... ¡Guau! ¡Mana, pícate bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Mana, pero ábrele, vamos a ver! Mira, todavía quedan hombres detallistas. Lo que ocasionó a Amelia. ¡Guau, de verdad! ¡Guau! Todavía quedan hombres detallistas. ¡Hay mucho hombre! ¡Sí! ¡Mira, Amelia! ¡Vuelve el marco! ¡Sí, pero acá! ¡A Amelia lo está destapando como que fue a ella! ¡A mí no me regalé esa cartera de Shane! ¡Qué hora les gustó! ¡Ay, señores! ¡Mira, que va a haber el nombre, tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mata, no! ¡No! 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 ¡No lea el nombre! ¡Señores! ¡No lea el nombre! 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 ¡El hombre vacano se protege! ¡Ese tipo no sé quién es, pero es un vacano! ¡Esta brosa está esta cartera como ella! ¡Blanca y delicada! ¡Delicadísima! ¡Belicadísima! Dice aquí, dice aquí, Amelia, escucha. Me tiene nervioso ese muchacho. Para los ojos... Atiende aquí, Elvino. ¡Dale, dale, dale, dale! Para los ojos más lindos del universo, Jenny Blanco. ¡Wow! Mira, Jenny, yo no sé... Yo no sé si me equivoco, pero los hombres con tatuajes suelen regalar así. Mira, yo no sé quién es, Jenny. Pero ese muchacho... Terrible. Yo no sé quién es, pero por lo menos a ese, coño, sal con él. Que le copie, ¿verdad? Tú lo escuchas y sal con él. Bueno... Atentamente... Tú ves una cosa. No, pásame el contato. No tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre. Mora, yo no sé quién es, pero vale la pena. Mira, yo de verdad no sé. ¿El tipo o el regalo? No, 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 pero... No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Me imagino que ahorita me enteraré, no sé. Pero mira... Pero gracias. O sea, que tú tienes mucho enamorado. Qué lindo. Eso está bello. Para que Jenny, ayúdala con las flores, porque tú vas a tener que dar una palabra aquí. Cuando tú no sabes quién es, porque tú tienes muchos tigres. Pero escúcheme, no estamos... Ay, para esa muchacha no tiene a nadie. O sea, muchos pretendientes. Tienes, pretendientes. Es la verdad. Miren. Porque usted no sabe quién es, es porque usted tiene muchos tigres. Oigan esto. ¿Cómo tú sabes que ella no sabe? Porque a mí me ha mandado... ¿Cómo tú sabes que ella no sabe? Es una fingidora, es una fingidora. Ay, no. Porque yo la estoy inventando. Ella es con el origen. Es una fingidora. Ah, está mal. Oigan lo siguiente. Yo digo lo que ella dice. No por lo que él ha mandado, sino por la forma como lo hizo. Pues la sorprendió, la mandó aquí al programa. O sea, es un tipo que pensó en un detalle. Es un detalle. Señores, una cosa. Miren, esa vaina en amor, eso enchula. Bueno, eso es verdad. Es una vaina que enchule más, señores, que esos tipos de detalles. Es un hombre para una mujer. Ah, pero las flores... A mí me encantan las flores. ¿De qué era que estábamos hablando? No, ya. Ya, eso te lo ha hecho, ya. Eso te lo ha hecho, Dios. Dime, Jenny. Me encantan las flores. Para mí son... Ah, pues te conoce. Me gustan las flores. Es que yo lo he dicho aquí. Ella lo ha dicho. Por eso te da seguimiento. Me gustan las flores. Me gustó el detalle. El regalo, gracias. De verdad, me encantó. Así me gustan las flores. Con un regalo, pero no con dinero. Ah, pero es de esos pantalones, mata lluvia. Porque tú tienes que regalar puertas. ¿Mata qué? Tienes que regalar puertas. Tú eres de mira de mata lluvia. Es un regalo que le mandaron a Jenny ahora. Ay, mata lluvia. En mata lluvia le partieron al corazón. Atención. Mira, Karina me pagó hoy. No, fue hoy, fue hoy. Ay, hoy, hoy. Karina me pagó hoy temprano. Y ya se lo hizo afuera. ¿Ya se te fue? Se lo cogió Iván con el tomatillo. La disfrute, está hermosa, me parece a ti, delicada. Disfrútala, mi amor. Gracias. Y dale para allá. Lo que ustedes no han notado, aquí está todo el mundo feliz, contento, genuino. Menos mata lluvia. ¿Cómo que no? ¿Por qué contento? Él agarra esas flores, pero él tiene un dolor por dentro. No, no. ¿Dónde está mi flor? ¿Dónde está mi flor? ¿Dónde está mi flor? La quiero. Y dale, lo que traba en la flor. Señores, entren al Instagram. Como un bebé, como un bebé cargada. Arroba Fogarate para que vean lo bello que le han traído a Jenny. Está muy hermoso. Ay, sí. Venimos en breve, no se muevan, por favor.